El burro, ese animal noble y que tanto servicio ha prestado a nuestros hombres y mujeres del campo como medio de transporte del que dicen primero fue el burro y el mulo y después vino el Land Rover. El burro, un animal de carga que ha ido desapareciendo con los nuevos medios vehículos de transporte pero que hoy en Tejeda quiere recuperar y para ello se han unido en una asociación muchos de los agricultores y lo tienen como un lujo para unos, para otros para paseo, otros como oferta turística y algunos siguen utilizándolo como medio de carga, de transporte entre las veredas de barrancos, laderas y montañas, papas, monte, leña, carbón y todo lo que haga falta transportar en la ausencia de un jeep. Esta es la historia y el empeño de un grupo de amigos en conservar el burro en Gran Canaria, concretamente en Tejeda, zona de la Culata, de origen más orero que muchos dicen que viene de la cebra africana. Conjunto con Fernando que fue el que inició todo esto del burro, pues empecemos a recaudar burros y bueno, hemos tenido ahí, tenemos ya unos 20 burros y nada, los tenemos arriba en la cumbre y siempre trabajando para mejorar la raza. Como los taxis hoy, pues arriero, de arriero, de cuando una persona se ponía enferma, pues llevarla a lo mejor de Tejeda a San Mateo que estaban los médicos allí y más o menos, y ya les digo, más bien como arriero, porque no habían carreteras, no habían tal, pero y ahora está pues ya un poco más estabilizado el animal. Y nosotros estamos pues a ver si podemos recuperar el burro majorero, que es el verdadero de Canarias, que procede de la cebra africana. Sí, 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 aquí en Tejeda hay, bueno, no bastante gente, pero sí hay todavía gente, pues que se dedican al carbón y pues la leña que hay que sacarla de los pinales y de los campos, pues tienen todavía animales para, tienen todavía burros para cargar la leña y traerla a las carreteras. Y había trabajo, antes había trabajo con las papas, con la leña, con todo, con el comida para traerla a las vacas, con todo había trabajo. Ya hoy los burros no se utilizan para eso. Hoy es un artículo de luz, el burro. Hoy cargamos los dueños para que coma el burro. Es más, nosotros pusimos la asociación de la cumbre por cuenta de, para criarlos, para que tenerlos más o menos, para que no tengan que trabajar, que es bastante trabajado los pobres. Y mira, y mira que he tenido burros y tenemos una barba en la asociación. Nunca me han hecho nada. Yo no lo sé cuánto puede llevar, eso dependerá de la fuerza del pobre animal, porque unos son más grandes y otros más chicos. Pero a lo mejor chiquilillos los lleva bien. A lo mejor chiquilillos los lleva bien. Algunos podrán llevar más, no lo sé, pero bueno. Estos son los bichos más buenos que puede haber. Tú le amarras, le pones la ambarda, lo cargas y vengas, y andando. Esto, claro que sí. Yo si no estuviera trabajo, estuviera en el rocanuflo con unos cuantos. De allí y de arriba, los traeros para arriba y para abajo. Adiós, Julín. Muy bien, gracias por invitarnos a la fiesta de los burros. Venga. Los burros son las mejores fiestas que hay. Así como es. A disfrutar entonces. A disfrutar entonces. Y todo el mundo que se lo pasive y ahora a comer al local. Todo el mundo. Un caballo era más bien para transporte. Un animal más veloz. Y lo que son ya más para trabajo serían lo que son los burros y los mulos. Son animales de más que para el trabajo. Los animales de los caballos eran de paseo. Los que han levantado el país o las islas han sido los burros y los mulos. También han utilizado en zonas de esta isla también los camellos. Hombre, un medio ecológico sí es. Por lo menos no contaminamos y limpiemos las fincas. Y pasamos donde queramos. Lo que sí es verdad es que tenemos que respetar las normas de circulación. Por lo menos en la carretera. El burro canario, hombre, aquí ha sido un sitio de paso. Tenemos mucha similitud con el burro africano. Los burros majoreros tienen mucha similitud con el burro africano. Nosotros tenemos muchos burros aquí importados de la península. Muchos burros andaluz, muchos burros, muchos burros, algo de los soplos largos del Zamorano. La función de los burros, los mulos y los caballos antiguamente era como el 4x4 hoy en día. Esto tenía una utilidad, era muy práctico porque era utilizado tanto en la agricultura como en trabajos que se realizaban, como podía ser la recogida de montes y llevada hasta los recibos donde a su vez venían los camiones y se los llevaban para abonar los terrenos, sobre todo en la zona norte de la isla. Sí, el sector primario era indispensable y todavía en algunas zonas lo es, era indispensable. El no tener burro era como hoy el que no tiene coche o quizás era más porque era una necesidad perentoria el tener un burro para poder sobrevivir en el sector primario. Y esta feria equina, la finalidad es conservar el auténtico burro majorero que estaba en fase de extinción y gracias a estos señores, don Fernando Alba y Momo como lo conocemos, Paco y otros señores que forman la asociación, así como el cabildo insular y el ayuntamiento de Tejeda, pues han logrado mantener y lograr una reproducción de esta especie que como dije antes está en fase de extinción. Esta feria comienza con un programa que fue el programa Líder, el Líder 1, un programa europeo en el cual yo estaba incorporado en ese programa, trabajé en el programa, hicimos una primera feria aquí en la culata general con el tema de todos los animales que había en la culata y después ya hicimos, nos especializamos en el burro, en recuperar el burro. Sí, no, no, vamos a ver, el burro sí puede ser un animal de compañía como mascota y tenerlo el que tiene una casita en el campo, tiene una finca y tiene un burro, tiene un tesoro. El burro tiene de los mejores estiércol que hay, es el de equino, estiércol más caro. Una de las primeras cosas, no canta, no huele, huele muy poco. Dos, el estiércol que mayor potasio aporta al terreno, muy bueno, listo, un burro más listo que un caballo 20 veces, no ni una ni dos 20 y después es un animal dócil. A mí me hace mucha gracia, los burros malos, el que es malo es el dueño, el que es más burro que el burro. Nosotros intentamos recuperar el burro de cuatro patas, pero el de dos es irrecuperable, recuperamos el de cuatro. Por supuesto que sí, esta era una de las herramientas que tenían nuestros antepasados para sacar, trabajar sus tierras y sacar todos sus productos desde los lugares más inesperados, los lugares muy pocos accesibles y sacarlos hasta la carretera para luego hacerlo llegar hasta los distintos mercados de la ciudad de Las Palmas. Sí, bueno, cada vez menos, pero sí, hay gente que todavía lo conserva y lo mantiene, dado que sus terrenos están bastante alejados de las vías de comunicación y tienen que hacer llegar sus productos hasta estos lugares. También se utiliza como herramienta para trabajar las tierras. Sí, gracias a esta asociación, el burro majorero, el burro canario, por supuesto que estuvo en una época casi en periodo de extinción, se ha conservado, se ha mantenido y se están potenciando estos animales para que no desaparezcan y, por supuesto, perduren en el futuro. El burro, el mulo y el caballo, animales muy ligados a la agricultura, para el transporte, la trilla, incluso para arar, en algunas ocasiones, y que hoy se quiere conservar como homenaje a todo lo que dieron en su momento al servicio del sector primario. Y es que a los consumidores de hoy también hay que decirles cómo se hacían las labores agrícolas de antaño y todo lo que costaban, para lo que había que echarle mucho ingenio con el fin de resolver problemas y hacerlas más llevaderas y resolutivas. Y es que el campo siempre ha sido una buena universidad como la vida misma. Y es que el campo siempre ha sido una buena universidad como la vida misma.